que rápido pasa el tiempo los mellizos jacks y gabriella de mónaco hijos de los príncipes alberto y charlene tienen ya más de dos años y medio de edad nacieron el 10 de diciembre de 2014 y desde entonces han sido los reyes en cada una de sus apariciones que han sido algo más numerosas en el caso de jacks el heredero trono monegasco en esta ocasión sin embargo la princesa gabriella no ha dejado a su hermano solón del peligro charlene de mónaco se ha llevado a sus dos hijos al último compromiso de su agenda oficial una visita a la fundación héctor otto creada hace más de un siglo en 1916 con el fin de ayudar a los afectados por la primera guerra mundial a día de hoy se mantiene el objetivo inicial de la fundación como suele pasar cada vez que acompañan a sus padres en uno de los actos a los que acuden jacks y gabriella se han convertido en los indudables protagonistas nada más poner un pie en el centro sobre todo la adorable princesita quien lejos de la timidez que han mostrado en otras ocasiones hizo las delicios de todos los presentes encargándose de repartir los sobres con fotos que habían traído a modo de regalo junto con algunas cestas con productos del jardín de rock a gel según publica en los medios locales la princesa charlene saludó con estas palabras hola estoy encantada de estar aquí hoy a continuación la mujer de alberto de mónaco animó a sus hijos a decir hola a todo el mundo os voy a presentar a jacks y a gabriella para la ocasión charlene escogió un look bicolor con unos pantalones blancos ajustados y blis ancha en un tono azul oscuro el príncipe jacks con su larga melena rubla ondulada llevaba una camisa blanca con pantalones oscuros mientras que su hermana gabriella estaba preciosa con un vestido blanco con estampado de flores moradas y mariposas y surdizos adornados con un lazo negro